Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ilonka, el canal de Ilon Queen. En realidad no estoy muy segura si se ve bien, creo que estoy un poco blanca, pero en realidad estar en esta sala, porque es verano en el hemisferio sur, para la gente que no sabe, hoy hicieron como 34 grados, y en esta sala que es muy chiquitita, que es donde grabo básicamente, se concentra el calor y me quiero morir. Tengo que encerrarme, tengo que cerrar las ventanas, tengo que cerrar la puerta y me quiero sacar la piel. Y si han visto uno de los videos anteriores, sabrán de que estoy pasando por un momento un poco complicado, y de verdad no sé qué pasó, pero yo había dicho algo como, no, yo creo que en diciembre voy a ir más tranquilo, más lento, y no sé qué pasó, todo se descontroló, y aquí estamos. El 2017 fue, es, todavía no termina. Muy extraño, muy complicado, hice un montón de cosas que nunca pensé que iba a hacer. Y en particular, este diciembre sí fue súper extraño. Pero poniéndolo en la balanza, creo que definitivamente fueron más cosas positivas. Así que me he propuesto una nueva meta para el próximo año. Han sido ya tres años desde que estamos juntos en el canal, que ahora sí pueda decir, no, el próximo año de verdad me voy a poner las pilas, como lo digo todos los años. Ojalá que no sea como cuando decía, no, si voy a estudiar este año, porque eso definitivamente nunca pasó. Pero antes de eso les quiero dejar con un jueguito que he tenido que jugar bastante y yo, por supuesto, feliz. Que se llama Dragon City, aquí lo voy a poner por acá. Es un juego gratuito que está para iPhone y para Android, así que pueden ir a descargarlo. Que se trata de dragones. Y a mí me gustan mucho los dragones. De hecho, había pensado que si teníamos una bandera como Elon Kingdom, deberíamos poner un dragón. Puedes coleccionar dragones y si vas juntando especies de dragones vas a descubrir nuevas y puedes evolucionar a tus dragones para que sean como súper fuertes, para que puedan tener batallas. Porque hay un modo PvP, no sé si saben lo que es PvP, es cuando puedes luchar contra otra persona. Entonces puedes tener batallas épicas con dragones, con otras personas alrededor del mundo. En realidad nunca fue muy buena para el PvP porque siempre me mataban. Pero a ver si los encuentro por ahí para que nos echemos alguna batalla. Les recuerdo que es gratis. It's free. Y lo pueden descargar acá abajo en la descripción. O también pueden buscar Dragon City, que es como se llama el juego. Revísenlo. Ahora sí, volviendo a diciembre. Ay, me compré una libretita nueva para anotar las cosas porque lo olvido todo. En este diciembre hice amigos nuevos. Acabo de salir un momento de la pieza y de verdad siento que acá adentro hacen como 30 grados. Tuvo una Navidad bastante movida y extraña. Hubieron de hecho un par de fotos, digamos que se dieron vuelta en algunas comunidades de Facebook de fans. Y se enojaron un montón de fans. No, no era nada porno. De hecho es un buen momento para desmentir. No hay ningún video mío rondando por internet que no sea lo de siempre. No, nunca estuve ligada a la industria del porno. Si ven un video mío que tiene mi nombre no soy yo. Bueno, la cosa es que muchos fans se enojaron conmigo y yo me enojé con ellos. Y también mis amigas se enojaron conmigo, pero no por la foto en sí. Todo el mundo se enojó conmigo y yo me enojé con todos. Excepto con mis amigas porque yo las amo a ellas, aunque ellas se han enojado conmigo. It's the most wonderful time of the year. Y una de las cosas más rescatables que de hecho tuvo mi año completo es que, no sé por qué, pero me invitaron a Londres dos veces. Pude entrevistar a Hugh Jackman, a Zendaya, a Zac Efron, a Kiala por una película que de hecho se va a estrenar ahora que se llama The Greatest Showman. De hecho le pregunté a Hugh Jackman algo de anime. Pueden verlo acá. I really like anime, and in my channel I see anime stuff about Japan, so I wanted to know if you like some series or a movie, an animated movie. I love Miyazaki films. Oh, Miyazaki, like, Totoro is so good. Did you watch it? I watched it, all my kids love them. Yeah? They've been to Studio Ghibli and to the museum. I was there, it's beautiful. That's amazing. Yeah, it's beautiful. What do you think about the difference between the anime from Japan and the animated movies from America? That's a good question. If anything, it's cultural. The aspects of what, you know, the anime there is trying to tie into with that culture, as opposed to the animation here with, or not here, sorry, in the USA. Yeah, I know. For the American culture. I think that's what the major differences are. I agree. And I think the storytelling is quite different. I find the... On both sides. Yeah, the story of Miyazaki is kind of out there, but it's so magical and dreamlike, very dreamlike. Also, I was swimming in yellow, in a way, very miserable, and I had my own Euronize. En realidad, lo que fuimos a hacer fue hacer un cover de una de las canciones que sale en la película porque es un musical. Y había como influencers de todo el mundo y nos llevamos súper bien y fue muy lindo todo, pero lo que yo no sabía era que uno de los invitados que estaba ahí era una chica que se llamaba Luna, que venía de Corea. Y yo como, mmm, qué raro, la única Luna que yo conozco, influencer, no sé, famosa de Corea, es una niña del grupo FX. Y era Luna de FX. Quizás la mayoría no conoce mucho de K-pop, pero yo conozco todas sus canciones. Y quedé pésima, pero pésima. No tuve el valor de acercarme y decirle, hola, soy tu fan, me encantan tus canciones. Así que como que, ahí viene el que te gusta Actúa Natural. Hice lo mismo y fue como, ahí viene la cantante que te gusta Actúa Natural. Hola, me llamo Ilonka. Me extrañé mucho a mi papá y a mi hermana y en general a mi familia y a Ana Antofagasta. Me siento como grande y un poco vieja, en realidad. Otra razón por la que en realidad me sentí muy mal en estas, creo que, dos semanas. No sé qué tengo y llamé a mi doctor y le dije, me siento muy mal. Y me dice, no te preocupes, creo que tienes mononucleosis. Y yo como, ¿qué? ¿Qué mierda? Pero al final resulta que no tenía mononucleosis. Pero en realidad lo que tenía era sinusitis. No sé qué pasó, pero a las 11 y media de la noche, son las 11.35. Claramente no se ve nada, pero son las 11.35. Me acaba de llegar un paquete. ¿Quién envía paquetes a las 11.35 de la noche? Así que lo que les voy a pedir va a ser lo siguiente. Me van a tener que poner un reto. De hecho, no uno solo. Voy a elegir cinco retos. Pueden ser canciones, pueden ser hablando de algún anime, mostrando, no sé, mi colección de manga. Pueden hacer que hable de anime, pueden hacer que hable de kpop. Intenten ser creativos porque no voy a elegir muchas canciones que es posiblemente lo que más van a pedir. Pero de verdad es que no puedo hacerlo ahora porque en la pieza donde grabo de verdad hace demasiado calor. Y no sé, no estoy segura si pueda permanecer acá tanto tiempo. Así que una vez que termine el año, que va a ser en un par de días más, voy a hacer un video leyendo y eligiendo los cinco que me gustan más. Porque así tengo una meta real que cumplir. Y ya, cinco videos. ¿Cómo no voy a lograr hacer cinco videos? Así que eso pues chiquillos, les deseo un gran año nuevo y que este 2018 sea incluso mejor que este 2017 porque hoy que se me hizo largo este año. Así que nos vemos súper pronto, espero, de verdad lo espero. Y por eso voy a llenar mi libretita con sueños y esperanzas y sus ideas. Eso. Pero cualquier cosa lo estaré colocando seguramente en mis historias de Instagram. Así que síganme en Instagram que es la red social que más ocupo. Igual les dejo mi Twitter que lo ocupo de vez en cuando para hablar de temas que normalmente no tienen mucha importancia pero a mí me gusta leerlos igual. Les quiero recordar que revisan el juego Dragon City que es del que estaba hablando, el de los dragones. A ver si quieren batallar conmigo. La descarga está en la descripción, es súper bueno. Los quiero un montón porque gracias a su apoyo también se me dieron las oportunidades para poder hacer el montón de cosas que hice este año. Ojalá en algún momento retribuirlo. Y les quedo debiendo para el próximo año un montón de cosas más. Los quiero y los echo de menos. Chao.